puto es el hombre que de putas fía y puto el que sus gustos apetece puto es el estipendio que se ofrece en pago de su puta compañía puto es el gusto y puta la alegría que el rato putaril nos encarece y yo diré que es puto a quien parece que no sois puta vos señora mía más llámenme a mi puto enamorado si al cabo para puta no os dejare y como puto muera yo quemado si de otras tales putas me pagare porque las putas graves son costosas y las putillas viles afrentosas ya 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 ya